Estoy dispuesto a entregar mi vida por tenerte junto a mí Tuyo soy ¡Ey! Nadie ha visto mi sonrisa antes En un mundo lleno de oscuridad Estoy convencido que es real Te conocí Arrastrándome hacia un mañana Un montón de errores yo cometí Jamás Hay un porqué La paz está muy lejos donde nuestra vista nunca irá De tu mano iré por la eternidad Tú me das la fuerza para continuar Prometo a tu lado estar Dijiste sin dudar Fui tan feliz Mi sueño es proteger al ser más importante para mí Aun cuando la tormenta sea inmensa yo voy a luchar Espero que mis manos sean refugio de tu libertad Destino es el cielo de latir de nuestro corazón No ocultes tus temores dentro de una caja de cristal El cambio empieza en uno mismo mas no residen los demás Estoy dispuesto a entregar mi vida por tenerte junto a mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!